No, 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 no. Ahora estoy convencida de que el destino nos acercó. ¿Cómo te hablas de aquel accidente donde murieron los papás? Paulina, ¿y esto? Ese estúpido fue el primero que me besó en la boca y ni siquiera sé cómo se llama. Todas las cosas bonitas en el mundo, hasta la misma felicidad, se pueden comprar con dinero. Así que cuando crezcas, busca la manera de tener dinero. ¿El dinero o el amor, papá? Mi amor, te amo. Te amo con toda mi alma. Arturo me salvó la vida. Ahora quiero que sepas que me gustas, que me gustas mucho. ¿Qué es lo que piensas tú, eh? Que ese muchacho tan mono se va a fijar en ti. ¿Cómo te atreves a presentarte en mi casa? Después de esto, te espero. Te quiero y no tengo ninguna duda. Dale, ¡empece! No, Diego, cargas. No, no, no. Me traje un hombre por primera vez. Y lo hice por amor. No, no te lo hagas repentina. Claro, Pedro. ¡Magia! ¡Magia! Un momento intenso. Un momento... Un momento... ¡Mágico! Pasa que estoy embarazada en sobra. ¡Arturo! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Ahora voy a ser rica y me voy a comprar todo lo que quiera. Hasta Leonardo. ¡Gisela, casarme con Casil es solamente un buen negocio! No puedo aceptar tu propuesta de matrimonio. ¿Por qué no? Porque... estoy enamorada de otro hombre. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Nora! ¡Tú no puedes estar aquí! ¿Cómo te atreviste a romper el juramento que me hiciste? Arturo, el hijo que estoy esperando es tuyo. ¡No te atreviste a romper mi hijo mío! ¡No creo que tienes que arrepentirme! ¡No lo puedo creer! ¡Te prometo que hagas lo que tú quieres, lo que tú me mandes! ¡Arturo me engañó! ¡Leonardo me engañó! ¡Me volvieron a engañar otra vez! Me pidió que viniera a decirte que por favor te alejes de nuestra vida. Arturo no quiere volver a saber nada de ti. Vi a Nora besándose apasionadamente con un fulano que la besaba con la misma pasión. Nora no te perdono. Su amor por ti... ¿A que me entiendas? Se acabó. ¡Qué fácil es engañar a un hombre! ¡Cóbrese! Eres un intruso que se metió hasta ahora por el balcón. ¡Nadie me va a culpar por matarte! ¡Imbécil! ¡Nadie me va a culpar por matarte! ¡Nadie creí, dotyso! ¡Nadie me va a culpar por matarte! ¡Nadie me va a culpar por matarte! ¡Dietra y poder